Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al webinar de la asignatura de economía. Este es el segundo grupo con el tema de centralización y desconcentración de la administración pública. Nuestra docente invitada, la economista María Elena Granda. Ella es economista de la Universidad Central del Ecuador, máster en Economía y Gestión Empresarial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente se encuentra realizando la investigación sobre la productividad de las pymes para optar por el título de doctor en Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Leida, España. Se ha desempeñado como docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Universidad de las Américas FUTLA y de los Servicios Ecuatorianos de Capacitación Profesional, CECAP. Sean todos bienvenidos. Podemos dar inicio, economista. Buenas tardes, señoras estudiantes. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo estos temas que son de mucho interés. Gracias a ustedes para la formación de ustedes como economistas. Un agradecimiento especial a la ESPE y a la Facultad de Economía, a la modalidad a distancia, por permitirnos continuar con el conocimiento a través de esta metodología y agradecer pues al avance de la ciencia que nos hace realidad esta situación. El tema de hoy, como ya lo manifestó Linda, es la descentralización y desconcentración de la administración pública, para lo cual le he dividido en unos subtemas para que sea una mejor comprensión. Y así tenemos lo que es la primera parte, que es las conceptualizaciones, objetivos y riesgos de estos dos términos, la base legal, las competencias, la descentralización y la desconcentración. También les adjunté una bibliografía para que, si están interesados en profundizar alguno de los temas, ustedes lo puedan consultar más adelante. Las conceptualizaciones. Nosotros tenemos que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, considera la descentralización como el proceso de transferencia de una parte del poder y recursos del Estado Nacional a las instancias de nivel regional o local. Los objetivos, los objetivos, los objetivos de esta transferencia son que el accionar público esté más cercano de la ciudadanía. Otro es mejorar la eficacia en la implementación de los programas públicos. Y la otra es profundizar la democracia de forma directa, siendo esto posible en las localidades más pequeñas, ya que ellas, en la medida que éstas crecen, se hace necesario el recurrir a la representación. Pero la forma representativa debe mantenerse responsable ante sus mandantes. Para ello es necesario que las formas representativas sean reforzadas por otras formas democráticas más directas y participativas. Cuando hablamos de transferencia de los poderes, se hace bajo el espíritu doctrinario del principio de subsidiariedad, que esto consiste en que las competencias que se señalan a nivel jerárquico estén habilitadas para actuar en determinados casos. Así, cuando los ciudadanos pueden alcanzar adecuadamente sus fines, las autoridades estatales son incompetentes para entrometerse en sus asuntos. Con este principio se asigna pues funciones a niveles más bajos, pero sin perder la efectividad. La desconcentración se refiere a transferir algunas funciones, pero de índole administrativa y técnicas a niveles más bajos, ya sea regional o local, pero manteniendo el poder de decisión a nivel central. O sea, significa que tanto la parte de la transferencia de poder y la transferencia de funciones administrativas se las delega a niveles inferiores, pero la autoridad central no pierde poder. Una real descentralización requiere que las autoridades delegadas sean capaces de hacer funcionar el sistema para lo que se requiere de recursos financieros, materiales, humanos y sobre todo de la información. Los riesgos que esto conlleva, siempre hay riesgos en este tipo de decisiones, es el clientelismo. ¿Qué significa el clientelismo? En los países, tanto en los países en desarrollo como en los países en especial en América Latina, las relaciones clientelarias tienen una larga tradición como son los casicascos. ¿Esto qué significa que grupos pequeños de poder mandan, de acuerdo a sus intereses, a otros grupos poblacionales, desconociendo muchas veces lo que es la parte global y la parte legal a nivel general del Estado? El proceso de descentralización puede ayudar a reforzar estas relaciones y concentrar aún más los beneficios de este proceso en las élites locales existentes, en cada una de las subregiones, cantones, parroquias. Y esto es perjudicial, por eso es un riesgo, porque se vería el renacimiento del feudalismo. Eso tenía un riesgo y si eso no se controla, pues caeríamos en esas circunstancias. Otro de los riesgos sería el reemplazo de la lógica centralista de oferta por una lógica de demanda. ¿En qué consiste esta situación? Que los programas agrorurales son diseñados por el gobierno central y responden a una lógica técnica de oferta con los programas descentralizados y participativos, por lo cual podría caer en un efecto contrario. ¿Por qué? Porque al perder la coherencia global y al responder solo a las demandas que se presentan a partir de una realidad local. Entonces, cuando el gobierno hace los programas, él está ofertando, ¿no es cierto?, el programa descentralizado para que sea beneficio a toda la localidad. Pero, cuando se da la descentralización, se da al revés, como ya se dijo anteriormente, o sea, como se dijo en el caso del clientelismo, pueden haber ciertos grupos de poder dentro de las ciudades, de las comunidades, y que hacen, ingieren de una manera imponente, donde que el beneficio no sería global como es la proyección, sino más bien se beneficia ciertos grupos. Esto también acarrea por la información que es asimétrica. Asimétrica, ¿por qué? Porque se tiene la información solamente de un lado, o sea, solamente a nivel de las comunidades, y no se tiene a nivel de gobierno, o a nivel de los cantones, y no se tiene la información a nivel de gobierno. Porque el gobierno no tiene, o no avanza, o no pudo, por obvias razones, llegar a toda la información. Por eso es lo que hablamos de la asimetría. Solamente la información hay de un lado, pero no hay de los dos lados, del de poder y del que recibió el poder. Y otro problema que se corre el riesgo de la descentralización y de la desconcentración es las dificultades institucionales. No todas las instituciones del Estado y a nivel de todo el país están organizadas. No todas las instituciones del continente, si va a encamar. Perdón. No todas las instituciones están organizadas. Entonces, cuando se transfiere el poder a instituciones que no están organizadas, pues se tiene el riesgo de que no se cumple a cabalidad o con eficiencia dicha transferencia. Los otros casos también, otra situación por las dificultades institucionales es la injerencia que puede haber de las instituciones rectoras, de las instituciones públicas hacia estos organismos de bajo nivel y no nos permiten cumplir a cabalidad. O sea, puede ser mutuamente. El Ecuador tiene un marco jurídico completo y para hacer la descentralización y la desconcentralización de parte efectiva, de manera efectiva. Base legal no nos falta. Y eso lo podemos ver en la Constitución aprobada en octubre del 2008. Desde los artículos 95 hasta el 2037 del título quinto, se regula la participación y organización de los poderes del Estado, que son como seis poderes. Y desde los artículos 238 al 274, se regula la organización territorial del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados. En cada uno de estos artículos que nos manda la Constitución, se encuentran todas las competencias de cada una de las instituciones. Por tal razón, por eso afirmo que nosotros, los ecuatorianos, como marco legal no nos falta. Lo que nos falta es políticos honestos, representantes honestos que cumplan a cabalidad lo que está establecido en nuestra ley. El artículo 226 manifiesta que las instituciones del Estado y los funcionarios públicos ejercerán solamente las competencias y facultades que les son atribuidas en la Constitución. Un servidor público solo puede hacer lo que le permite la ley, no puede hacer algo que no le permite la ley. Y eso está establecido en cada una de las funciones que en estos artículos encontramos a cabalidad de cada una de ellas. Aquí tenemos las competencias para el Estado central. El Estado central es el gobierno, es el que regula a nivel general, a nivel macro. Y tenemos las actividades principales, las que nos da el marco de seguridad jurídica para que podamos operar las demás instancias. Ahí tenemos la defensa nacional, que es obvio, la protección interna y el orden público, las relaciones internacionales, el control migratorio, la planificación económica, la seguridad y las diferentes áreas que se requiere para el buen desenvolvimiento de una sociedad. Luego tenemos lo que son las regiones autónoma, las regiones autónomas tenemos que sus competencias son de jerárquico menor y tenemos el desarrollo regional, el ordenamiento territorial, la planificación nacional, el control del sistema de tránsito, etcétera, que lo podemos ver en la lámina. Y tenemos lo que son los gobiernos municipales, provinciales, parroquiares rurales, los distritos metropolitanos y los regímenes especiales. Ellos tienen que es mucho más, como les digo, de primera línea, empezando desde el último, ¿no? Ellos son los que nos dan la planificación real para que después sea consolidada a nivel nacional. Ellos son los que nos dan desmenuzado, digamos, cada una de las necesidades y los requerimientos que necesita su área, su espacio geográfico para poder desenvolverse y sus habitantes. Para eso, pues, es obvio que también se requieren los recursos naturales, los recursos naturales, los recursos económicos, ¿no es cierto?, la infraestructura, educación, salud, etcétera, para poder desenvolvernos y cumplir y poder seguir existiendo y satisfacer y tener un buen nivel de vida. Luego tenemos la descentralización ya como aplicación de lo que hace el CEMPLARES. ¿Qué es el CEMPLARES? Es la Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo. Es el organismo público, ¿no es cierto?, que el gobierno le encarga, la Constitución, mejor dicho, el gobierno a través de la Constitución le encarga hacer lo que es la planificación del territorio, ¿no es cierto?, la planificación económica, social, política, jurídica, para que se desenvolva la sociedad ecuatoriana. Ella lo centraliza, la CEMPLARES lo centraliza en lo que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, que cada presidente, cuando se siente en el poder, tiene que ejecutarlo. Muchos de ellos, pues, ya vienen con su plan de desarrollo con un bosquejo, pero es el CEMPLARES el que le pule y le dice, no, los requerimientos son estos, las necesidades son estas, porque es una institución. Bueno, ustedes saben que cuando se habla de la política, pues, estamos ahora que hemos estado en plena campaña, hemos preguntado, siempre han preguntado a los candidatos presidenciales cuál es el plan de desarrollo. Bueno, pues, algunos lo tienen, otros están en proyectos de construirlo, y es obvio que cuando ellos vienen primero tienen que planificar, saber la realidad de cuál es el país al que quieren gobernar, y qué medidas van a tomar, y cómo se van a financiar, etc. Entonces, para eso, pues, el CEMPLARES, la constitución de la república ya da esta descentralización, que es a través, que es el gobierno, que son las provincias, los cantones, las parroquias. Sus máximos representantes, pues, ya tenemos que son el gobernador, el alcalde, el prefecto, sí, los dos, que el prefecto y el alcalde, que son elegidos por voto popular, y el gobernador, que es designado por la autoridad. Para ayudarse, para poder gobernar de mejor manera, pues, descentraliza su poder para poder ayudarse, porque una sola persona, pues, congestionaría su función. Entonces, ahí tenemos el gobierno provincial, sí, la provincia, el cantón, la parroquia y la junta parroquial. La junta parroquial, cuando hablamos de junta parroquial, estamos hablando de las parroquias rurales, porque las parroquias urbanas, ellas se encuentran inmersas dentro del cantón, en la cabecera cantonal, en el cantón, su cabecera cantonal, se compone de las parroquias urbanas. Las parroquias rurales son las que tienen otra jurisdicción y son las cuyo representante es el teniente político, que es igual, es elegido por voto popular, ¿no? Luego tenemos lo que son la desconcentración, ejemplares para una mejor, para una mejor distribución y poder el Estado, digamos, para poder administrar de mejor manera y de una manera más objetiva, pues, le dio a Semplades la autoridad para que pueda hacer, de qué manera lo administra mejor el Estado y se hicieron las siguientes subdivisiones. Tenemos que las zonas, el distrito y el circuito. ¿Qué les llevó a hacer estas clasificaciones? El principal parámetro que sirvió para poder agrupar a las zonas fue la cercanía de las provincias. Por tal razón es que trazaron líneas horizontales en el mapa del Ecuador y establecieron cómo iban uniendo las provincias. Y así tenemos que se establecieron siete, siete zonas, siete zonas unidas por provincias, dos regiones metropolitanas, que es la metropolitana de Quito y la región metropolitana de Guayaquil. Y las islas Galápagos que tienen un régimen especial. Aquí tenemos cada una de las provincias que agrupa en cada una de las siete zonas. Y en el caso de Guayaquil absorbe tres cantones, que es el Cantón San Borondón y Durán, que es un distrito metropolitano. Está considerado como distrito metropolitano también en Guayaquil y el distrito metropolitano Quito, de los cantones zona ocho y nueve, que le hicieron la especial, ¿no? Ocho y nueve como distritos metropolitanos y el archipiélago de Galápagos, que es un régimen especial. O sea, tiene una diferente, diferente base legal para poder administrarle a las islas Galápagos. Estos niveles de planificación fueron dividiéndole más abajo para hacerle mucho más, para tener un mayor contacto, una, un, serles más objetivos. Y entonces tenemos lo que es los distritos y los circuitos. ¿Qué les llevó a formar los distritos y los circuitos? Es el número de población. Generalmente casi les coincide, en el caso de los distritos coincide con los cantones y en el caso de los circuitos coincide con las parroquias, según lo que se había leído. Pero esta organización, esta organización no elimina a la otra organización, que es las provincias, los cantones y las parroquias. Las zonas, los distritos y los circuitos son de orden de administrativo y planificación, ¿sí? Para tener una mejor planificación y ser mucho más objetivos. Esta situación fue para que tanto cada cual de los ministerios, como se vio en la, en la lámina anterior, lámina anterior se ve pues aquí, que son los ministerios públicos, que sus funciones las abren a nivel de cada una de las zonas y los distritos para tener una mayor, una mayor objetividad y llegar a los, a los ciudadanos. Cada una de, en cada una de los, de, de las zonas y los distritos pues tienen sus respectivas codificaciones y para poder identificar con claridad. Y aquí se puso, se pusimos un ejemplo, en el caso de la zona 1, que une a las cuatro provincias, Esmeraldas, Carchimbo, Boricón, Convíos. Entonces, prácticamente aquí se encuentran las tres regiones del Ecuador, el oriente, la sierra y la costa, ¿sí? Y aquí tenemos los distritos, ven cada uno, todas estas subdivisiones pequeñas son los distritos, ¿sí? Que vemos que cada, cada cantón tiene algunos, algunos distritos y cada, cada distrito tiene algunos circuitos. Ya les dije, para, para la, para la, los circuitos toman en cuenta once mil habitantes y para los distritos toman noventa mil habitantes. El, el CEMPLAD es, asimismo, el Estado con el propósito de, de tener una mejor distribución y, y que, demostrar que, es que están muy preocupados de, de llegar a toda, a todos los rincones del país. Pues, pues, ellos empezaron primero con la institución que se hizo cargo de, de esta distribución de la planificación administrativa y le reformaron a CEMPLADS. En, en mayo del dos mil diecinueve, cuando se, se leía en los periódicos de que le iban a, a quitar las competencias a, a CEMPLADS, porque creían que, porque, no ha dado, no, no tienen una buena eficiencia administrativa, era por la, por la, por la institución. Entonces, le quitaron competencias. Ese fue uno de los, de los, de los instrumentos, del, del espíritu que tuvieron para, para deformarle a CEMPLADS. Y, entre las, entre las competencias que le quitaron fue, el asunto de las empresas públicas. O sea, al, a CEMPLADS, que era el que organizaba lo de las empresas públicas, que era el, el que centralizaba, le quitaron esa función y crearon una, una organización que se llama la, una institución, la empresa coordinadora de empresas públicas. Todas las empresas públicas del estado fueron a ser parte de esta institución pública, que la crearon. Y a la, y a la, y a CEMPLADS le dejaron solamente con la competencia de la planificación en forma integral y ejercer la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado, que era, que seguía a cargo, ella, de los, de los municipios y de los consejos provinciales y de los, de las, de las, de las parroquias. Entonces, se quedó ella con la parte, solamente con esta función, le pasaron todo el resto de lo, de lo que se deriva de la, el cambio de institución. Y lo que es las empresas coordinadoras, le mandaron a esta otra empresa, las empresas públicas, y la parte reguladora de las empresas públicas, la parte de las mejoras de las, de las instituciones públicas de estas empresas, le dejaron a la Secretaría General de la Presidencia de la República. Entonces, con esta redistribución que hicieron de las competencias de las instituciones, se espera, pues, tener un, un, un mejor logro en la administración gubernamental. Bueno, esperemos que, que eso se dé, pues, no que eso sea lo adecuado. Yo siempre pienso que los cambios siempre son mejores y que si hacemos un cambio, es, las personas que, que lideran un cambio, es, siempre, pensando que es mejor. Porque nadie creo que se lanza a hacer un cambio si creen que es peor. Entonces, con esta descentralización de, de estas funciones del CEMPLADES, creemos que la planificación y la ejecución a nivel de, de todas las regiones y los lugares del país, estén atendidas y se han llevado con, con mayor claridad de sus necesidades y de sus requerimientos. En el caso de las empresas públicas, al, al concentrarlas en una sola empresa, pues, veamos cuál sea el objetivo, si fue lo apropiado o lo no apropiado. A lo mejor para ver un mejor funcionamiento y un, la mejor distribución, como es el caso de, de las empresas de agua potable, las empresas eléctricas, las empresas de comunicación. Porque ese es un mecanismo de, de querer llegar a todos los rincones del, del país y que lleguen a un crecimiento, al desarrollo. Porque si en un lugar de, no tiene la comunicación, no tiene los servicios básicos, no tiene, difícilmente cómo crece, cómo desarrolla. Entonces, yo siempre soy positiva en ese, en ese aspecto, de que si hacemos un cambio, siempre será para mejor. Entonces, con esto, pues, chicos, he querido darles el, el conocimiento de lo que se investigó sobre estos dos temas y más la experiencia que se han tenido, de que la concentración y la descentralización de funciones siempre es, siempre es beneficioso en cualquier organismo porque nos evita el tener los cueños de botella y que se paralicen trámites, se paralicen proyectos. Y esperamos que les vaya mejor con esto. En esta última, en esta última lámina, pues, les, les voy a dar, es para que vean cómo se manejan los códigos en la actualidad para dentro de la planificación. Entonces, se identifica lo que es el, la, la zona, lo que es el, el distrito y lo que es el circuito. Entonces, por esto, chicos, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta que ustedes deseen, pues, estoy dispuesta a contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, economista. ¿Algún estudiante, si tiene alguna pregunta, por favor, puede activar su micrófono? María Rosario Caiza, ¿tiene alguna pregunta, por favor? No, está todo entendido. Muchas gracias, economista. ¿Algún otro estudiante que tenga una pregunta, puede levantar la mano? Sí, que sí está todo claro sobre el asunto de los ingresos, ¿no quieren preguntar? A ver, la pregunta dice de Francisco Javier, la descentralización es repartir poderes, por eso se habla de transferencia de poderes, y la desconcentración es transferencia de funciones administrativas. Y la una es transferencia de poderes, por eso es que solo nos quedamos en las regiones, ¿no es cierto?, y en las provincias, y la transferencia de funciones administrativas, nos vamos hasta los, hasta los circuitos, porque es cada once mil habitantes como van a organizarse. Después vienen los, los distritos, cada noventa mil habitantes, dentro de la zona que están agrupadas las provincias. Esa es la diferencia. Entonces es un mecanismo de tener, de tener la información más desmenuzada, o sea, más concreta, para poder ayudar y para poder gobernar de la mejor manera, y ojalá poder satisfacer a todos. Aunque eso es imposible, pero por lo menos intenta, que es lo importante. Entonces la, 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 la organización no es mala, por eso es que les decía yo al principio, en el Ecuador tenemos leyes para todo, todo tenemos. El marco jurídico lo tenemos, el marco administrativo lo tenemos. Pero ¿qué nos falta? Personas, autoridades que quieran servir, que quieran hacer crecer al país, que no antepongan sus intereses personales ante los de la comunidad. Entonces lastimosamente hemos, no hemos sido buenos electores, no hemos elegido bien a nuestros representantes. Elegimos a los que nos dejan, nos convencen, no analizamos más allá. Entonces el problema es los malos representantes, los malos gobernantes, que entran al poder a beneficiarse, más no a beneficiar al pueblo, que esa es la función, para eso se hace político. Uno se hace político porque tiene ganas de servir, no porque tengo ganas de servir. Entonces esa, esa es la diferencia que no entienden. Entonces ya viene la segunda vuelta, chicos. Eligirán bien, harán por quién votan. Aunque no hay mucho que escoger, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? La descentralización y la desconcentración siempre es buena. El asunto es cómo llevarla. Existen los riesgos, pero todo tiene un riesgo. Pero si eso lo puede controlar, es bueno. Porque si usted es la forma de organizarnos. En todo, en todos los aspectos de nuestras vidas tenemos que ser organizados. Mayormente cuando estamos gobernando un país o estamos de líderes de una comunidad, tenemos que organizarnos. No podemos hacer todo. Nosotros no podemos hacer todo. Mientras más se descentralice y tenga mayor gente que le apoye en su gobierno, no, es mucho mejor hacer yo solito. Y tengo que tener una buena cordialidad. La descentralización y la desconcentración siempre es buena. Porque concentrar las funciones en un solo poder o concentrar trámites en un solo lugar, entorpece, se crean los cuelos de botella. Entonces no, siempre es bueno, pero no hay que descuidar los riesgos que eso ocasiona. Y hay que luchar para que esto sea más efectivo. Eso es, pero es bueno y está establecido en la Constitución. Ustedes saben que la Constitución hace ni sé cuántos eruditos en la materia. O sea, que conoce, que investiga en los otros países, de otros países cómo han crecido. Es por la descentralización, porque se tiene que dar apoyo a toda la extensión del país. No solo concentrarnos en ciertas áreas, sino a todos los segmentos productivos. No solo apoyar. Por ejemplo, una de las crisis que nosotros siempre arrastramos y llevamos es porque todos los gobiernos vienen y se sientan solamente a disfrutar del petróleo. El petróleo ya se acaba. Para nosotros el petróleo no fue una bendición. Fue perjudicial. Porque todo gobierno viene y se centra en el petróleo. Porque ya están, es más, los impuestos ya. Y no desarrollan, no dan apertura a las otras actividades. A las otras, a los otros medios de producción. O sea, no, no apoyan. No apoyan al cemento agrícola. No apoyan a ciertos cementos industriales. Se concentran solamente en el petróleo. Entonces, no crecemos. Y lastimosamente, ahí tenemos el problema ahorita de nuestro vecino Venezuela. Ha vivido del petróleo. Y ahora ni siquiera eso les está salvando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre la diversidad, siempre ampliar, siempre organizarnos. Siempre será beneficioso la descentralización. A ver, hay una pregunta. Diferencia entre descentralización y desconcentración. Les voy a pasar la presentación para que ahí establezcan exactamente si todavía tienen confusión. La una es transferencia de poderes. La descentralización. Y la desconcentración es de funciones administrativas. Por eso se da otra subdivisión del país en la desconcentración. Se da lo que son las zonas, los distritos y los circuitos. La descentralización que se queda en la parte de las regiones, las provincias, los cantones y las parroquias. Es otra división por la transferencia de poderes. La principal autoridad de la provincia, ¿cuál es? El gobernador, porque le nombra el presidente. El del consejo provincial y el alcalde. ¿Quiénes les nombra a ellos? El pueblo. Entonces, verán, son dos situaciones diferentes. El representante del presidente, ellas son las máximas autoridades de una provincia. El representante del presidente y el representante del pueblo, el que los elige. Al prefecto provincial y al alcalde. En las parroquias, en las parroquias rurales es igual, el teniente político. Que le nombra a sí mismo los principales delegados de la parroquia. Y de ahí le denomina el que tiene más votación y le nombra. Entonces, son dos cosas no diferentes, son dos cosas que van paralelas. Si solo nos quedaríamos en la descentralización, no logramos mucho. Porque solo nos quedamos en una autoridad aquí nomás. No nos bajamos más allá donde queremos llegar hasta el ciudadano, hasta la organización más pequeña. Hasta la comuna para saber cuáles. Porque todos somos ecuatorianos. ¿Se hace la descentralización del poder o qué aspectos se toma en cuenta para otorgar el poder? ¿Mediante qué proceso se hace la descentralización del poder? A ver, la descentralización del poder está establecido en la Constitución de la República. Cuando les dije al principio la base legal, eso es lo que ampara la descentralización. Y ahí nos habla de cada uno de los poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral. Todo eso nos habla la Constitución. Esa es la descentralización de los poderes. ¿No es cierto? Después viene la desconcentración. ¿Qué nos habla? ¿Quién hace la desconcentración? Bueno, hace el gobierno. El gobierno cuando se posiciona a través de su plan de desarrollo, lo establecieron. Ya es una parte del plan de desarrollo de la desconcentración. Está creado por decreto, que es la, los empleados que les decía que es el que hizo la desconcentración. Y tenía la potestad. De acuerdo al decreto ejecutivo, tuvo la potestad para hacer eso. Entonces, lo desconcentró, ¿cómo haciendo? Creando las zonas, los distritos y los circuitos. Y les pasé en la última lámina los códigos, cómo se maneja cada uno de los circuitos en cada uno de los distritos en sus zonas. Entonces, son instancias que ya están establecidas en el país y que son beneficiosas y que se las debe mantener y se las debe perfeccionar a través de sus representantes. Otra pregunta dice, ¿hacer el paso del Banco Central de Administración Estatal a privada es conveniente para la economía dolarizada? A ver, usted me está topando muchos temas. El Banco Central es una empresa, es una institución pública, autónoma, que se ocupa, ¿de qué se ocupa el Banco Central? Del manejo de la parte monetaria. Privada no puede ser un Banco Central privado. Es un, lo que tiene, lo que se está hablando es de la autonomía. Pero la autonomía no significa que tiene que irse fuera de la Carta Magna. La Constitución de la República gobierna a todos los ciudadanos, sean públicos o privados, sean empresas públicas o privadas. Ya. Le quieren quitar, le quieren, le quieren quitar autonomía o le quieren, le quieren dar autonomía. ¿Para qué? Para que, para que, para que él pueda gobernar, para que él pueda llevar adelante de mejor manera la política monetaria. De que si se maneja o no se maneja, si se da o no se, si se mantiene o no se mantiene la dolarización. Para atreverse a salirnos de la dolarización, el costo es muy alto, el costo social es muy alto. Si para entrar fue un costo social alto, imagínese para salir. Es un costo social mucho más alto, porque eso significa que regresamos a una, a una moneda propia. Y al regresar a una moneda propia significa que van a emitir billetes sin sustento. ¿Cómo emite una moneda cuando su nivel de producción está bajo? Lo que sustenta a la emisión monetaria es la producción. Un país es rico por lo que produce, porque se perdió lo que es, lo que es el patrón oro. Antes era, se emitía la moneda en función del patrón oro, pero eso ya quedó atrás, quedó para el siglo pasado. Entonces ahora no es fácil, no es fácil emitir criterios o preguntas de que dejamos la dolarización o no dejamos. No es así. Si un presidente quiere dejar la dolarización, nos quiere hundir. Lo que quiere, lo que quiere es tener dinero sin, sin respaldo para gastar como quiere y después vienen las consecuencias. Tenemos las consecuencias de lo que pasó con el, con el señor Correa. Y lo lamentable que siendo economista se lanzó con un gobierno tan, tan terrible como pasamos, no es cierto, tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Pero ¿qué pasó? Nos dejó, nos dejó con una situación. Se dedicó ¿a qué? A crear puestos públicos y no a crear producción. Puestos públicos, la burocracia, lo único que hace es incrementar el gasto público, pero si no tenemos producción, ¿cómo financiamos un gasto público? Entonces, hay que pensar, hay que pensar que usted gasta lo que produce y un país crece y los países han crecido porque han gastado menos de lo que produce. Y vean en su economía personal, si usted produce 100, ¿por qué va a gastar 200? Significa que tiene que endeudarse 100. ¿Y llegará algún rato a producir 300 para que pague lo que está debiendo y consumir? No. Entonces tenemos que ir lentamente. Primero, afianzarnos con lo que es producción. Incrementar la producción, dar facilidades de producción. Nosotros tenemos segmentos que son, que tenemos bastante capacidad, como es el caso de la agricultura. Pero en ningún país le quiere ayudar, ningún gobierno, perdón, le quiere ayudar. La agricultura es la base de nuestro sustento. El rato que la agricultura quiebra, fíjese lo que pasa el rato que los indígenas pagan, que son los de mayor producción de nuestro país. Son los que ellos producen la tierra. Es la mayor población y ellos son más de la parte de la producción agrícola. ¿Cómo se encarece la comida? ¿Cómo se encarecen los insumos de nuestra alimentación? Son sectores que tienen que ser atendidos y las protestas que ellos hacen ahora no es gratis. Son protestas que vienen de siglos, pero nadie les presta atención. Y la gente, nosotros, como votantes, tampoco nos dejamos convencer por las palabras que dicen los políticos. Y mal votamos. Somos malos votantes. No sabemos elegir a nuestros representantes. Entonces, es por eso que estamos como estamos. Representantes oportunistas o que nos engañan. Claro que la población que no nos dejamos engañar somos muy pocos, porque el conocimiento, la instrucción nos lleva a que no nos dominen y a que no nos engañen. Pero lastimosamente la población con conocimiento es poca. El desconocimiento, porque no se preocupan, porque nos entretenemos en otras cosas, pero no hacemos un seguimiento por quién vamos a votar. ¿Quiénes fueron? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es su plan de gobierno? ¿Cuál es su plan de desarrollo? Esos son los elementos que nosotros debemos de desarrollar antes de hacer una votación. Entonces, siempre será bienvenido la descentralización y la desconcentración, porque eso es transferir poderes, eso es transferir administración. No creerme, no creerme el todo. Y tras de esto siempre hay un equipo. Siempre es necesario escuchar al resto del equipo, porque cuatro o cinco cabezas piensan mejoras que una. Entonces, si usted quiere concentrarse y todo yo, 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 no, por más eficiente que sea, no. Siempre tiene que abrirse, que siempre será beneficioso. Y el caso de la dolarización, pues deberíamos de luchar, porque de alguna manera nosotros estamos algo, algo estables en relación a otros países. Otros países están queriendo llegar a la dolarización, porque para emitir dinero, para emitir papeles, primero tenemos que subir la producción. Si no subimos la producción, ¿cómo? Primero tenemos que liberar. El rato que crece la producción, crece el empleo. Baja la producción, baja el empleo. Nosotros estamos con tasas negativas de crecimiento, estamos con décadas de crecimiento. Tasas negativas, bueno, no solamente somos nosotros, pero nosotros somos más, Latinoamérica es la región más atrasada. Los otros países de alguna manera están ya recuperándose, ya tienen tasas positivas de crecimiento. Pero nosotros seguimos con tasas negativas. Son dos años consecutivos. Tasas poquitas teníamos, creo que hace tres años, creo que tuvimos del punto, cero, cero, uno, creo que fue. No estoy muy clara con los indicadores. Hasta el 18 sé que teníamos ya una tasa negativa empezó. El 2017 tuvimos tasa negativa. El 2018 nos recuperamos a punto. El 2019 creo que fue negativo ya. Bajito, llegamos al límite 20, totalmente negativa. Y se habla que el 2020 llegaríamos a indicadores del 12% de tasas negativas. Entonces, en esa misma proporción crece el desempleo. Porque se cierran las empresas, se cierran los negocios, se cierran los servicios, sectores que están claudicando, como es el sector del turismo, ciertos sectores del servicio, el sector de los, de las, ¿cómo es esto? De las artes, todos están, no tienen empleo porque la pandemia nos arrastró. Pero no hay alternativas. Entonces, mal podemos hablar de peor, querer salir de la dolarización, ya nos quieren enterrar. Aquí alguien venga y nos ponga de colonia. Pero ese es el camino. Si quieren dejar la dolarización para mi criterio. No es el momento para dejar la dolarización, para que el Banco Central, que es lo que está luchando el gobierno, para que no le quiten, le den la autonomía, para que no pueda, no pueda, siga defendiendo la dolarización. Entonces, esperemos que todo vaya mejor y no se quede en eso. A ver, aquí dice, ¿qué hubiera pasado si el Ecuador, en vez de hacerse un país agroexportador, se transformaba en un país exportador de productos malos? O sea, el país, por industrias propias, sería potencia mundial o no. Por supuesto. A ver, ¿por qué, por qué la exportación unitaria, como el caso de nosotros, de petróleos, la monoexportación? No nos permitió crecer, porque es un producto primario. ¿No es cierto? Nosotros no estamos exportando gasolinas. Si nosotros nos hubiéramos industrializado, hubiera sido otro cuento. Pero nosotros hemos vendido la materia prima, que es el petróleo, y hemos comprado lo que es la gasolina. ¿Cuál es el sector económico que mayor empleo genera? ¿Mayor riqueza genera? Es el sector dos, el segundo sector de la economía, que es el sector industrial. El sector industrial es el que nos da mayor valor agregado. Y por lo tanto, es el que nos da más riqueza. Entonces, si vemos los países del primer mundo, ¿no es cierto? Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, son países industrializados. Por eso son potencia. Y todos los países que vienen, donde que ellos son ricos, tienen un mejor nivel de vida, su estatus económico es alto. Japón, ¿sí? Son estatus económicos altos porque tienen mayores ingresos. Sus exportaciones son mayores que sus importaciones por el asunto de la industrialización. Entonces, claro, y eso es lo que se quiere. A ver, hemos sido agroexportador, pero de un solo producto, pues. Lo ideal sería que fuéramos agroexportadores, pero de algunos productos. Solo hemos sido de uno. Nosotros hemos tenido una suerte que si acabó el cacao, vino el plata. Si acabó el plata, no. Bueno, no se ha acabado del todo, pero vienen lo que es las flores y esas cosas ya como no tradicionales. Y de ahí tenemos lo que es el petróleo. Primero, ¿el petróleo en qué sector está? En el primer sector de la economía, en el sector primario. Se requiere industrialización, pero para sacar el petróleo, pero no para, pero no se, no se, no se ha hecho las gasolinas, los aceites, que hay un sinnúmero de productos que sale del petróleo. Del cacao, lo hemos vendido en estado natural. Recién ahora se ve que ya está la industria de que nosotros mismos ya hacemos los chocolates, pero es marginal, es muy poco. Entonces, cuando hablamos del, 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 el, creo que fue una de las primeras sesiones que se hablaba de la, del cambio de la estructura de Ecuador y de Latinoamérica, que fue en los años 50, después de la, después de la Segunda Guerra Mundial, se hablaba cambiar el modelo, ¿no es cierto? ¿Qué se decía? Hacerlo, hacer un modelo que nosotros mismos produzcamos, ¿no es cierto? Lo que importamos para poder crecer. Eso ya se identificó, eso se identificó en el siglo pasado mismo. Pero, ¿qué hacen la, los gobiernos no hacen, se quedan en la, en la comodidad, como les decía, se quedan en la comodidad de seguir disfrutando del, del petróleo y no dan el apoyo a la empresa privada, ¿no? Porque es la empresa privada la que genera, la que genera trabajo. Ella es la que genera, la que arriesga. Ella es la que tiene el dinero. El, el gobierno no tiene dinero. El gobierno solo es un administrador. Y los pocos, el poco recurso que le queda de la diferencia del petróleo. Debería quedar la más, pero se le va en las exportaciones, en las importaciones de gasolina para satisfacer el mercado interno. Subsidia la gasolina. Porque importa un valor mayor de lo que, de lo que vende. Porque el Estado no, porque el país no está en condiciones de, de aceptar un incremento de la, del precio de la gasolina. Lo están haciendo prorrateadamente ahora. ¿Se acuerda lo que pasó en octubre? En octubre, ¿qué pasó? Porque se quería quitar el subsidio a la gasolina. Porque importamos, pues entonces el Estado tiene que subsidiar. Pero entonces, ¿qué se dice? ¿Qué se dice ahora? Si quieren los gobiernos, si quieren, si quieren que el país crezca, ¿qué se tiene que hacer? Primero, educar a toda la población. O sea, la población tiene que educarse en todos los niveles. Y no solamente en ciertas profesiones, sino en profesiones técnicas. No solamente en guialas tradicionales, sino tienen que salir profesiones de elaboración aquí mismo. Los instrumentos que sirvan, no tener que importar para producir otro bien. Aquí nosotros tenemos una alta importación de maquinaria para producir otro bien de capital, para producción. Entonces, eso tiene que hacerlo los que estén dispuestos a querer cambiar el país. O sea, dije, el político que esté dispuesto a servir y no servirse. Entonces, tenemos que ser optimistas, tenemos que ser positivos, salir adelante y que lo vamos a hacer. Y si hay que salir a luchar, la dolarización tiene que quedarse, porque el rato de que se nos va la dolarización, retrocedemos unos cuantos años hasta recuperarnos. Eso es lo que les puedo decir. Aquí dice, la industria textil del hilo no se produce si no se importa un valor cada vez más alto. ¿Qué se debería hacer para empezar a producir hilo? Tiene que adquirir la maquinaria, tenemos que cambiar de mentalidad y querer y traer la maquinaria, pero sin recursos, ¿cómo la traen? Eso tiene que haber una política de gobierno que ayude, que colabore. Se necesita para que un sector se industrialice, primero tienen que bajar las tasas de interés. Que los créditos que ustedes hagan, que los créditos que un emprendedor quiere hacer, no se hagan. Usted sabe que el crédito del emprendedor está en el 30%, ¿qué negocio va a soportar un préstamo del 30% de interés? Si nosotros hablamos de los intereses a nivel internacional, tenemos la tasa del prime right, que estará, ¿qué? Ahorita creo que estará en 1%. O sea, si yo voy, me voy a Estados Unidos, si tengo las palancas y me saco un préstamo, a mí me prestan máximo a un 3-4%. Pero aquí vengo al país y me prestan al 30%. Pero claro, no tengo la capacidad de que me presten del exterior. Entonces, ¿a qué me someto? Este es mi país. Entonces, se va a Europa. A Inglaterra tiene la LIBOR. Igual creo que está en 2%, aunque decían que ya se iba a quitar ese privilegio que llevan a subir las tasas de interés, porque también están en problemas en los otros países por esto de la pandemia. Pero así le suban 2, 3 puntos. No tiene nada que ver con el 30% que le cobra aquí el sector financiero al emprendedor pequeño. Porque al pequeño le sacan la cabeza. ¿Por qué le sacan? Porque no tiene cómo responder. Usted sabe que a usted le prestan cuando saben que le pueden cobrar. Si usted es pobre, solo no. Tienen que cambiar. Tiene que haber política del Estado que proteja, que garantice, que ayude. Ahorita tenemos un sinnúmero de emprendedores. El Ecuador es uno de los países de mayor tasa de emprendimiento a nivel latinoamericano. Creo que está en segundo lugar. Chile creo que estaba el primer. Y Ecuador estaba el segundo. Claro que es un dato que leí hace tres años. No he leído últimamente. Estoy por leer, sí, para actualizar. Y aquí el Ecuador como emprendedores, pero altísimo. Teníamos una tasa del 30, 34%. De ahí creo que le sigue Perú. Pero así mismo las empresas cierran. Así mismo los emprendedores caen, viven un año, dos años. Y caen, ¿por qué? Porque no tienen financiamiento. Porque las políticas del país, primero ese impuesto a la renta, esa ley tributaria, a cada rato nos cambian. Nosotros tenemos, si tiene una empresa, tiene que tener un jurídico para que le haga seguimiento a la ley tributaria. Porque cada rato cambia. Porque usted no puede, no llega a dominar la ley tributaria. Porque ya la está dominando y ya le cambiaron. Entonces la inseguridad jurídica, la inseguridad tributaria, la inseguridad financiera. ¿Cómo produce? Entonces, ¿cuál es la principal función de un gobierno, del presidente que se siente? Primero, me baja las tasas de interés. Segundo, la ley tributaria no se me mueve por cuatro años. Punto. Entonces, el que tiene capital, ¿qué dice? No, pues, la ley tributaria no cambia. Entonces, estos son los términos. Yo voy a arriesgar mi capital porque no me van a cambiar la ley a medio negocio. Entonces, despechan y se van. Bájenme la tasa de salida de capitales. Bájenme la tasa de la salida de los dólares. Si yo como extranjero vengo a este país que quiere invertir, ¿cómo es que a más del 25% del impuesto a la renta que me sacan? También tengo que pagar el 5% porque saco mi capital. O sea, estoy pagando un 30% de impuesto a la renta. No me da fácil. Y eso dice la ley. Si estos me cambian. Ya hablaba un editorialista en el comercio el día domingo, de este domingo, el otro creo que leí, que decía que dadas las circunstancias que ya quieren y que ya están hablando de la dolarización, que la gente ya pierde el sentido y empiezan a sacar los dólares del país. Entonces, ¿qué hay que prender? Porque eso es un descalabro para el sector financiero y para la economía del país. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y este editorialista decía, no me acuerdo quién era, decía, tienen que subir la tasa de la salida de capitales. Digo, y este señor, qué loco, ¿cómo va a decir eso? Al hablar eso, un señor, automáticamente un extranjero no trae el capital. ¿Cómo incremento? ¿Cómo incremento la producción? Si yo como país no tengo plata, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir las fronteras para que me venga el capital extranjero, para que venga a invertir y me genere trabajo y me genere los impuestos y me dinamice la economía. Pero si yo le estoy pidiendo, si estoy un editorialista y responsable, que viene y dice que tengo que subir la tasa de la salida de capitales, leo yo como inversionista extranjero, no me voy ni de fundas al Ecuador, no tengo seguridad. ¿Cómo voy? Si yo voy a llevar mi plata, tengo mi ganancia y cuando la quiero sacar, otra vez me clavan impuesto. No, entonces estamos bien mal, pero soy optimista, esperemos de que vayan calmándose las aguas y el que venga, porque cualquiera que venga tiene que hacer mucho. Las alternativas que nos han planteado, hay que ver cuál de los dos es menos malo. Y ya sabemos cuál es el menos malo, ya sabemos el otro a quien representa. ¿Qué nos dejó haciendo el país? Siendo un economista, siendo un doctor en economía, en vez de hacerle crecer al país, generar más inversión, generar más trabajo, estabilizarle al país, nos dejó hecho masa. Entonces, qué pena, qué pena por nuestra profesión. Pero los economistas no somos así como ellos, si tengan la seguridad, sigan bien con la producción. Nosotros pensamos que se tiene que, si no hay producción, no hay riqueza. ¿Usted quiere tener plata? Así les pregunto yo así a mis entornos. ¿Quieren tener plata? Claro, cómo no, ponte a trabajar y a gastar menos de lo que produces, a gastar menos. Entonces, cuando gastes menos, vas a ahorrar y vas a poder invertir. Pero si no, si quieres, si quieres tener dinero y no quieres trabajar, o sea, ¿de dónde te va a caer del cielo? No, pues. Así que esos chicos. ¿Por qué a partir de dos actividades ya es calificada como microempresa y pueden de apagar el impuesto semestral? Mira, esta última pregunta que me dice el señor, que me dice la señorita María Maggi. Del 2% de las ventas es para aquellas empresas que tienen ingresos mayor de un millón. Entonces, son para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas que tienen ingresos mayor de un millón y ya en adelante. Y además de eso, ese 2% de las ventas está considerado como un anticipo a su impuesto a la renta. Que si quiere, que si quiere, lo deja, lo deja así y no presenta su estado financiero. Y si no quiere, porque le da esa alternativa de lo que leí la ley. O sea, el 2% de las ventas. Eso es más, pero parece que solo tiene vigencia de 5 años con el propósito de que les ayuden a recuperar lo que está mal la economía del gobierno. Además de eso, tienen que pensar que aquí el índice de evasión de impuestos es todavía alto. Entonces, eso es lo que se le reclama al gobierno que ejecute pues sus acciones y que cobre a los morosos, a los que no quieren pagar. Pero como ustedes saben que la cuerda se rompe por la parte más débil. Entonces, se fueron por esta situación del 2% en lo que les pueda ayudar. Pero tengo entendido de lo que leí el artículo. Yo también creí que era para todos los microempresarios. Pero no, es para aquellos, parece que salió una resolución, salió, no es que parezca, salió una resolución en que reguló porque ya estaban manifestándose por la inconformidad de este 2%. Entonces, ya estaban, ya sacaron una resolución en que es el 2% pagan solo aquellas empresas que tienen ingresos mayores a un millón al año. Entonces, te paga un millón. Hay que tener un beneficio, no le discuto. Es un anticipo, es una ayuda que le da al país. Entonces, es correcto, tenemos que pagar impuestos. Todos debemos de pagar impuestos, pero todos. Lo que pasa es que no todos tienen la cultura tributaria. Es una pena, pero vamos más adelante, sí. Vamos a tener una mejor orientación y querer más a nuestro país. Y unirnos, y luchar, y seguir leyendo, y seguir pensando, y seguir ayudando a los que pueden, aunque sea con nuestros conocimientos, decir, no, esto se debe hacer. Pero en todo caso, chicos tienen que estudiar, hay que estudiar largo. Hay que estudiar y profundizar y sacar nuestra carrera. Y no desperdiciar los recursos. Porque cuando votamos la toalla, también desperdiciamos recursos del Estado. Entonces, tienen que terminar la carrera, ya iniciaron, tienen que estudiar profundamente, luchar, la profesión es bien bonita, y vendrán tiempos mejores. Esa es la esperanza. Así es, economista. Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias, señores estudiantes, por la participación en este webinar. Gracias. Gracias.